Río Loco, a frente del río Michidote. 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 Río Loco. Río Loco, a frente del río Michidote. 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 Río UMassilote. Río Amyn. La pequeña cascada, ¡guelá! 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 ¡guelá! La pequeña cascada, ¡guelá! La pequeña cascada, ¡guelá! 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 Gracias. ¿Cosarás a la casa de aquel lado? Se lo quiso enfocar, pero... ¿No? Ajá. Enfocó a lejos. Primero. Gracias. Cascada, la quebrada número 2, igual a Cundinamarca. 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 Gracias.